de la economía española y con ella de la economía vasca, porque las diferencias son en muchos sentidos mismos. Este es un gráfico donde se ve de alguna manera cuál ha sido el desenvolvimiento conclusivo de la economía, una economía que nunca ha sido capaz de alcanzar lo que hace muchos años, en los años 60 o 70, el Banco de España decía, tratemos de crecer menos para crecer más tiempo. Ese es un modelo, ese es un intento que jamás se ha conseguido en la práctica. Como podemos ver, el desarrollo económico de este país está jalonado por crisis más o menos graves, por crisis más o menos serias, en las cuales se pierde buena parte de lo que se ha ganado en las etapas de desarrollo, en las etapas de crecimiento económico. Es lo que durante muchos años se ha llamado el sistema de crecimiento stop en go o el crecimiento en dientes de sierra, etc. Un factor que ha hecho que a lo largo de muchos años en los que creíamos que estábamos convergiendo con Europa, periódicamente retrocedíamos y ese proceso de convergencia ha avanzado mucho menos de lo que nosotros creemos. Eso sí, este proceso ha servido para que hayamos pasado de una economía que en 1960 tenía 300 dólares de renta per cápita a una economía que en este momento tiene 25 o 26 mil euros de renta per cápita, si bien es probable que descendamos a los próximos años sobre esos niveles. ¿Cuál es, de alguna manera, este crecimiento basado en las crisis? Basados en los crecimientos exponenciales y basados en las crisis. Fundamentalmente todas las crisis y sobre todo en la economía española tienen más o menos un mismo desarrollo. Un problema de crecimiento inflacionario, tanto de los precios como de los salarios, que deriva en una pérdida de competitividad, que deriva en un problema de balanza de pagos y que deriva en un problema de endudamiento. Y lo que zanja al final la discusión, el debate, el intento de prolongar las etapas expansivas es siempre la balanza de pagos y el problema de endudamiento. Por ejemplo, en la primera crisis, la de 1959, la del famoso plan de estabilización, se decían que España tenía reservas, solo reservas monetarias para unos 15 días de importaciones de petróleo. Es decir, que estaba prácticamente al borde de la misma. En esos momentos la economía hay que pararla de alguna manera más o menos drástica, generalmente utilizando variales monetarias y fiscales, y antes de empezar un nuevo recorrido expansivo, generalmente sobre una economía más o menos reformada. Por tanto, el problema fundamental, que además tiene una terrible actualidad, es la incapacidad de la sociedad española y de la economía española para mantener ritmos de crecimiento de precios y salarios equivalentes o parecidos a los de la media. Gracias. Gracias.